Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos en Dark Souls 3, y nada, pues vamos a continuar, estamos en la Catedral de la Oscuridad, habíamos llegado a esta hoguera en esta iglesia y vamos a continuar, habíamos abierto un atajo en el capítulo anterior, que es el que vamos a coger. Yo creo que este no lo vamos a quitar, ¿por qué llevamos este? Que nos permite aprender conjuros, si ahora mismo casi no tenemos magias, ni lo diré, ni milagros, vamos a ver qué nos podemos poner en lugar de este. Potencia a los milagros, es que casi nos llevamos ahora mismo milagros, piromancias, resistencia a la hemorragia, por esta zona meten mucha hemorragia. Creo que no lo vamos a equipar. Y vamos a continuar entonces. Bueno, permitidme que me asome aquí. Antes de seguir, por si acaso aparece Siguar de Catalina, que no es el caso. Y continuamos, pasamos de estos. Pasamos de este, si podemos. Que yo creo que sí, ¿no? Si te das prisa. Vale, aquí ya no llega. Yo creo que ya sí que no nos hace falta la antorcha. Vale, vamos a dejar pasar a aquel enemigo de allí. Y ahora que ha pasado... Pues pasamos nosotros por aquí. Moneda oxidada. No se abre por este lado. Vale, tenemos que ir por aquí. Esto lo recuerdo como una encerrona. Entonces no sé... No sé si entrar ahí. Vale, aquel ha bajado, lo cual está bien. Porque del de arriba no le podemos matar. Cuidado. Vale, que se ha inmolado. Lo hemos evitado. Vale, muerto. Vale. Vale, pues nos ha venido bien que saltase este. Porque si no, se queda ahí arriba. Tienes que luchar contra estos. Teniendo cuidado de que no te... Que no te den las flechas. Bueno, aquí tenemos unas alturas. Que ya sabéis como me gustan las alturas en los huevos. Por cierto, ahí abajo... Hemos estado en la parte de abajo del todo. Bueno, vamos a ver... Lo bueno que tenemos... Es que no sabemos... ¿Dónde están los enemigos? Entonces, pues eso que tenemos ganado. Vamos a pasar aquí corriendo. Cuidado, por aquí hay varios enanos. De hecho... No sé si os habéis fijado, pero había uno aquí... Ahí al otro lado. Que nos va a saltar ahora, yo creo. Ah, no. Vale. Ese se ha inmolado. Este juraría que le he visto... En el tejado. Antes. Vale. Venga, muerto. Genial. Vamos a ir aquí con mucho cuidado. Mira, ¿qué tal si te vienes tú para acá? Joder. Ahí me ha sorprendido. ¿Qué hace? ¿Me ha esquivado? Vale. Bueno, pues ya habéis visto que abajo... Hay más... Arqueros. O ballesteros, ¿no? Porque estos tienen ballesta. Allí hay. Y aquí... Pues hay una emboscada. Lo que pasa es que... Como no lo conocemos... Pues la hemos evitado. No sé si queda alguno más. Vale, creo que no. Ahora ojito, porque aquí estos... Aquí hay varios de estos. Cuidado. Estos son sobre todo molestos cuando hay varios. Vamos a asegurar. Vale, muerto. No. Perno pesado. Oye, abajo un objeto. No, parece que no. De todas formas, ahí no se... No creo yo que se pueda saltar. Mira, ¿qué tal si atraemos a este? Cuidado. Cuidado. Hostia. Es amado, pero viene. Uf, una monja de esas. Que no me gustan nada. Y allí hay algún enemigo más. Y esto es una emboscada. ¿Veis aquí unos pies colgando? ¿Veis aquí unos pies colgando? Vale, pues uno que hemos muerto... Uno que hemos matado. Allí hay otro. No sé si aquí hay alguno más. Vale, muerto. Genial. Y podíamos... Podíamos atraer a este de aquí. Hay dos. Aparte de la monja. Vale, genial. Hay dos más. Vale. Y vamos a por la monja. Cuidado. Vale. Genial, muerta. Ah, que mal se me dan estas, tío. Bueno. Tomo un estos. Vale, creo que por aquí encontraríamos una muerte segura. Así que nada, vamos a continuar... Por aquí. ¡Hostia! Espera, espera. Cuidado. ¡No! ¡Joder! Joder, pero... ¿Seréis cabrones? ¡No, no, 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 no! ¡Ostra puta madre, cabrones! Pero habéis visto... Hacha de esclavitud. Oye, ¿cómo he gastado el maná? Si no he utilizado hechizos... Si no he utilizado hechizos... Ni milagro, ni nada. Bueno, pues estos... Joder, madre mía. Te la lían rápido, eh. No sé si queda alguno más. Joder, hay dos. ¿Vas a venir o no? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, muerto. Coño, no le he dado. ¿Qué haces? Madre mía, el del hacha, tío. ¿Qué peligros tienen estos enanos con el hacha? Vale, creo que no hay nadie más. No sé si ponerme el anillo de sacrificio por si nos matan. Porque es que esta zona... Es bastante traicionera. Tenemos dos, así que yo creo que nos vamos a poner uno. Solo nos queda un Estus. Vale. Vale, muerto. No hay aquí enemigos. Ni enemigo ni ningún objeto. A ver, no sé si tenemos algo para equipar que nos dé daño adicional al arma. Espérate un segundo, que no me fío ni un pelo. Me vi aquí detrás. Bueno, tenemos bombas, cuchillos. Creo que nos vamos a equipar las bombas. Y creo que nos vamos a equipar también esto aquí. Y seguimos. Vale, aquí hay uno apoyado. Vale, ojito que ahí hay enemigos de estos que son bastante ágiles. Hay que tener cuidado con ellos. Además creo que hay dos, si no recuerdo mal. Entonces estaría bien... ...atraer alguno. No sé si nos ve desde allí. Creo que no. No se está quieto. Joder. Madre mía, si me pilla eso me revienta, tío. Pues creo que queda otro. No sé exactamente por dónde. Allí está. Vale, muerto. Genial. Vale, estaba mirando si había algo por aquí. Que parece que no. Oigo algo. Oigo. No. Qué cabrón, tío. Digo, me giro aquí en la esquina... ...y se choca. Pero ha torcido él también la esquina, macho. Qué cabrón. Vale. Los muertos. Vamos a seguir por aquí. Sí. Sí. Vale, esto estaba aquí, escondido. Vale. Hay una congregación de enemigos. Abremos aquí. Siempre un ojo puesto donde hay enemigos. Dar sus... En este 3 y en cualquier otro... Hay que... No hay que descuidarse ni un instante. Vale, pues entramos en la catedral de la oscuridad. Joder. Un gigante ahí. Vale. Antes de... ...adentrarnos aquí en la catedral... ...vamos a ver qué hacemos con estos. Que son unos cuantos. Sería mejor... ...utilizar el arco... ...para irlos atrayendo. Vale. Uno menos. Ahí va. Vienen todos, tío. No me jodas. Vale. Uno menos. A ver si consigo apuntar. Joder, tío. Tiene el escudo. Se toma un estus. ¿Por qué no dispara? Ahora. Ah, mira. Este viene. Lo cual nos viene de lujo. Vale. Le hemos esquivado. Genial. Vale. Este también viene. Joder. Este casi me pilla, tío. Vale. Nos queda este. Que yo no quería venir aquí precisamente por eso. Sobre todo... ...por la poca vida que tenemos. Cuidado. Joder. Es que a estos no se les interrumpe. ¿Dónde ibas? Vale. Genial. ¿Cuántos quedaban? Dos o una. Dos. Joño. He fallado ahí, tío. Vale. De un ascoa. Pues a ver, estamos bastante mal de vida. Quemar en la hoguera del santuario para aumentar la recuperación de estos. Vale. Pero esto ahora no nos sirve de nada. Recupera PS y aumenta resistencia a congelación. Estoy por tomármelo, ¿eh? No sé qué hacer. Es que... Estamos cerca de un atajo. Pero no sé si arriesgarme. Yo creo que me lo voy a tomar. Vale. 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 Estos bichos son un poco pesados. Si tuviésemos fuego... Un poquito más cerca. No son muy peligrosos, pero es que tienen mucha vida. Vale. Vale, ojo aquí. Que las estatuas... Algunas estatuas sueltan veneno. Vale, amuleto de duelo. Bueno, pues aquí tenemos un enemigo. No sé si hay alguno más. Joder. ¿Qué ha hecho? ¿Me ha lanzado un hechizo o algo así? Vale. Ey, aquí hay otro. Venga, muerto. ¡Hostia! ¿Y tú de dónde has salido? Algo, joder. Algún otro más, pero no. Era este que desaparecía una vez que hemos acabado con él. Vale, pues ahí está el gigante este que hemos visto también desde arriba. Vamos antes a ir por aquí. Vamos a coger este ascensor. Vale, esta palanca es para llamarlo cuando no esté en este nivel. Abrimos aquí. Vale, y aquí tenemos un atajo. El que os comentaba. Así que nada, vamos a ir un segundo... ...al santuario de enlace fuego. Y vamos a hacer un par de cositas. Primero subir de nivel. Vale, vamos a subir... ...un poquito resistencia. Vale. Ya pronto creo que vamos a ir empezando a subir algo más. La fe y el aprendizaje para tener dos ranuras. Y poder llevar más... Y poder llevar más... ...más milagros... ...o piromancias. ¿Y qué más? No sé si... Ah, vale. El objeto que hemos conseguido no es para aumentar el número de frascos... ...sino para... ...aumentar... Vale, no tenemos... Vale, creo que no tenemos que visitar a nadie... ...en esta visita. Vale, pues... ...flecha. No sé si coger alguna flecha más... ...aunque tenemos bastantes, pero... ...bueno, como tenemos almas... ...ah... 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 ...vamos a comprarle... ...por cierto, le quería comprar también esta llave... ...veinte mil. Bueno, no sé si mientras... ...conseguimos algún... ...milagro así más... ...aparte del que tenemos... ...que sea interesante... ...no sé si comprar esto y... ...y el... ...y el hechizo de... ...de encantar el arma, eh. Bueno, voy a coger... ...yo creo que cien o así. Y ya vamos servidos para otros cuantos capítulos... ...y no sé si algo más... ...realmente... ...oscuridad. Creo que voy a cogerle un par de estas, eh. Venga, pues he hecho esto... ...por cierto, vamos a quitarnos ya el anillo este... ...de sacrificio... ...y vamos a volver a poner el de hemorragia... ...y vamos a quemar el fragmento de hueso de ciniza... ...que hemos conseguido... ...vale, ahora nos curan más los frascos... ...bueno, venga, vamos a seguir con el ayuda de curación... ...y vamos a volver... ...a la capilla de purificación... ...vale, y vamos a volver a la zona en la que estábamos... ...por el atajo este que hemos abierto... ...bueno, no sé si... ...vamos a dejarlas aquí... ...aumenta temporalmente la velocidad de recuperación de energía... ...venga, pues volvemos para el ascensor... ...oye, el escudo este que conseguimos... ...protegía de la oscuridad... ...ay, hostia, este acelera la recuperación de energía... ...aunque no protege al 100% del daño... ...reduce drásticamente... ...es que aquí no sé si hay oscuridad... ...creo que me voy a poner este, eh... ...por cierto, de peso como vamos bien... ...vale, no me... ...protege el 100% del daño... ...joder, pero eso de que recupera energía... ...siempre es muy bienvenido... ...o sea, de que recupere más rápido... ...vale, hay un gigante aquí... ...ahora mismo no vamos a poder con él... ...o sea que lo que vamos a hacer es pasar corriendo... ...hostia... ...joder... ...corre, corre... ...mierda, corre... ...vale, muerto... ...pues nada, hemos pasado... ...vale, entonces aquí tenemos dos caminos... ...vamos primero por aquí... ...una escalera... ...que suena... ...anda, mira lo que hay ahí... ...fíjate lo que hay aquí... ...eh, ¿dónde miras? ...vale, muerto... ...alguno más... ...ahí va, fijaos lo que hay ahí, eh... ...vale, muerto... ...buscar guía... ...ahí, esto es un milagro... ...buscar guía... ...revela más ayuda y señales sin usar ascuas... ...milagro de almas desviadas... ...muestra más ayuda de otros mundos... ...y revela señales de invocación sin usar brasas... ...la fe sirve de guía a los clérigos... ...a lo que significa que no necesitan sabiduría de segunda mano... ...sea como fuere, este milagro ha ido pasando de un alma a otra... ...y proporcionando un pequeño rayo de esperanza a los perdidos... ...vale, esto... ...lo que entiendo es que... ...lo que hace... ...es que aunque no estés en... ...en estado... ...o este humano, digamos... ...con el ascoa... ...se te presentan los... ...las señales de aparición... ...de los espíritus benevolentes, ¿no? ...pues es un buen milagro... ...la verdad es que los milagros no los tengo muy bien controlados... ...porque... ...las otras veces que he jugado... ...he jugado a magia... ...entonces, pues bueno... ...está bien, porque así... ...pues descubrimos... ...descubrimos los milagros... ...a ver, porque aquí recuerdo también... ...eso es... ...genial... ...pues eso... ...recordaba a esta monja... ...que las odio... ...creo que había otra... ...o no... ...no estoy seguro... ...ascua... ...vale, aquí damos... ...al sitio donde hemos venido, ¿no? ...ahí está el enemigo este... ...y por aquí no hay nada más... ...yo creo... ...pues podemos saltar por aquí... ...o ir por donde hemos venido... ...me quería haber cargado ese enemigo... ...ya que pasábamos por aquí... ...pero no se mueve de ahí... ...así que lo vamos a dejar estar... ...y nada, por aquí nada más... ...habría que saltar ahí... ...pero yo creo que... ...ahí es donde damos... ...si seguimos por aquí... ...o no... ...no lo tengo claro... ...bueno, vamos a ir por aquí... ...oye, pues quizá no... ...demos al mismo sitio... ...vale, esto creo que es un mímico... ...así que vamos a prepararnos... ...un poquito el terreno... ...vamos allá... ...hostia, tío... ...si te he esquivado... ...me estaría bloqueado o algo... ...y no he podido saltar... ...hostia, que no te veo... ...otra vez... ...no me jodas... ...joder, qué manera... ...más absurda de morir... ...bueno, cogemos las almas... ...y vamos a ver... ...no me jodas, tío... ...y te he esquivado... ...venga, muere... ...joder, madre mía, tío... ...tomo divino de oscuridad... ...brail... ...vale... ...para... ...Irina de Karim... ...pues nada, vamos a continuar... ...ah, sí, mira... ...aquí es... ...la parte esta de abajo... ...que es por donde pasamos antes... ...ahí arriba... ...aquí no sé qué enemigos... ...nos esperan... ...hostia, fíjate... ...vale, estos son los que estaban arriba... ...aquí un caballero... ...joder... ...¿qué haces? Venga ahí, genial... ...joder... ...qué hostia el mete, ¿no? ...¿nos están disparando algo desde arriba? ...¿alguien nos ha disparado algo? ...¿alguien nos ha disparado algo? ...no sé, bueno... ...seguimos... ...este caballero era muy... ...poderoso, pero... ...no era muy rápido... ...vale, tenemos dos caminos... ...ah, espérate... ...aquí hay una araña gigante... ...esta... ...lo que pasa es que tiene un problema... ...y es que no puede salir... ...que tal si lo hacemos con el arco... ...yo creo que no tardamos mucho, ¿no? ...deben ser cuatro o cinco flechas... ...bueno, alguna más quizás... ...a veces no sé por qué no... ...no disparar las flechas... ...no sé si es que tendré mal el botón... ...vale, muerta... ...lo que pasa es que si tuviese mal el botón... ...alguna vez no daría el golpe fuerte... ...Zafiro de Aldrich... ...recupera PC... ...al realizar ataques críticos... ...ataques críticos... ...vale, bueno, aquí recogemos esto... ...una escua... ...vale, aquí no hay nada más... ...así que tenemos que seguir por aquí... ...hay un gigante... ...creo que me voy a tomar una escua... ...porque además yo creo que por aquí nos ha invadido un espíritu oscuro... ...oye, me tengo que fijar cuando edite el vídeo... ...cuándo gasto la... ...el maná de las magias... ...porque... ...está... ...queda menos de la mitad y... ...juraría que no he usado nada... ...que necesite maná... ...vale, entonces vamos a ver por aquí que tenemos... ...vale, este es el... ...espíritu que os decía... ...yo creo que no hay enemigos por aquí... ...cuidado... 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 Vale, muerto Pues no era muy duro Lo malo es que hubiese venido Algún otro enemigo de estos Este tiene un Un armadura y un escudo muy curioso Porque Tiene pinchos y al defenderse Mete daño también Vale, bueno, entonces por aquí Mira ahí quien tenemos Vamos a ir limpiando de enemigos la zona Vale, no hay nadie más por aquí Ah, si hay alguien más por aquí He oído pero tarde Vale, aquí está el gigante Oigo pasos Y no sé por dónde Vale, no quiero de momento Despertar al gigante Vale, hemos visto ya este lado Eh, aquí hay otro gigante Aquí un mecanismo Lo vamos a activar Ah, y quizá tenía que haberlo activado Después de haber matado al gigante Pero bueno, ya está hecho Por aquí hay alguno más No sé exactamente dónde Vamos a ver este lado Espérate, por aquí es por donde hemos estado Entonces Nos falta por ver este otro lado Ah, mira, aquí hay otro Otra palanca Sí, nos falta este lado Porque allí hay un caballero Con algún Enano de esos Así que vamos a ver cómo lo hacemos Porque no nos interesa No nos interesa enfrentarnos al caballero Con Los enanos estos Ahora ya Yo creo que sí ¿Vas a venir o no? Espérate ¿Ruedo mal? Ah, no 69,2 Vale, genial Cuidado Vale, muerto Gremas de caballero de la catedral Vale Vale, aquí un objeto Lo cogemos Hostia No te había visto A ver por aquí ¿Qué hay? Espérate Creo que esto es otro atajo Esto es otro atajo Lo que pasa es que quería Matar a uno de los gigantes Ahora al menos Vale Ahí estuvimos también En el capítulo anterior Creo que voy a ir a matar A uno de los gigantes Que va a ser Al de este lado No, al de este lado No, al de este lado No, al del otro A este Si va a ser Aquí lo malo es que Como veis Nos movemos lento Entonces Pues hay que tener cuidado No, al de este lado No, al de este lado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, creo que ya está muerto. Vale, genial. Nos está tirando alguien flechas. No sé desde dónde. Aquel de allí arriba. Vamos a recoger esto. Abrimos esta puerta. Abrimos esta otra. Vale, aquí. Pues hay un par de objetos que vamos a recoger. Vidente del Santo. Y un hueso de regreso. Vale, y por aquí no hay nada más. Por eso quería acabar antes con este... Con este gigante. Aquí hay otro objeto. A ver si aquel se ha tranquilizado y deja de dispararnos flechas. Vale, todo el ser de doncella. Vale, aquí hay otro objeto. Lo cogemos. Cuando lleguemos. Y ya está. Bueno, luego nos quedaría... El otro gigante del otro lado. El caso es que por aquí... Había otro mecanismo. ¿Dónde estaba? Estaba por el lado este del caballero, ¿no? Aquí. Y no sé si hay alguno más. Sí, tiene que haber otro. Porque aquí... Hay otra pasarela de estas. No quiero despertar a este gigante. Quizás esté por este lado. A lo mejor está aquí. Bueno, no sé. Creo que lo investigaré. Tiene que estar por aquí. Sí. A ver, es esta quizás. Ah, no. Esta es la de este lado. No. No. Pues no sé dónde está la que levanta. Es otro lado. Bueno, creo que lo voy a investigar. Hoy... Lo que vamos a hacer es irnos hacia la hoguera para dar por finalizado el capítulo. Vale, por aquí hay otro atajo. Aquí hay dos puertas. A ver, esta. Vale, aquí hay un ascensor. De momento lo vamos a dejar estar aquí. Vale. Y aquí volvemos a la iglesia. Así que nada, vamos a tocar la hoguera. Y nada, lo dicho. Pues vamos a dejar hoy el capítulo por aquí. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso. Un dislike si no os gustó. Cualquier cuestión me comentáis. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.